Muy bien, enciendan sus cámaras. Por favor, vamos a continuar. Al final vamos a hacer una actividad calificada. Entonces, por favor, todos atentos. Es una actividad cortita, pero aparte, aparte de las participaciones de ustedes, que yo estoy anotando todo, 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 pero vamos a tener una actividad calificada. Entonces, por eso les decía al inicio que no vayan a cometer el error de solo conectarse a la primera parte de Zoom de la clase y a la segunda parte a veces ya no se conecta. No cometan ese error porque luego pierden los puntos. Bueno, jóvenes, como le decía a Doménica, comparto con ella la indignación que uno se siente al ver que en pleno siglo XXI realmente todavía existan esas conductas, esos complejos de superioridad, esas conductas retrógradas, esas conductas tan bajas que a veces enseñan a los niños a ser racistas. Y como decía Ana Arellano, me parece que me escribió últimamente aquí en el chat de Zoom, los niños no tienen la culpa, ellos solamente son esponjas que absorben, ¿no? Ellos no tienen la culpa de nada. Es verdad eso. Pero es la sociedad la que a veces no sabe formar bien a los niños y a los jóvenes para que sean respetuosos con todas las personas, independientemente del color de piel, de la raza, etc. Les voy a mostrar a continuación un segundo video. Les cuento jóvenes que sobre todo en Europa, este video, si por el lenguaje que aparece ahí me parece que fue filmado en Grecia. Grecia es parte de Europa, ¿no? Es parte de la Unión Europea. Y a veces, jóvenes, últimamente en Europa, sobre todo se tiene mucha desconfianza, como que mucho racismo, mucha discriminación a los migrantes. Ajá, a los migrantes. Y ustedes recuerden, jóvenes, que Europa tiene migrantes de todos los países del mundo. Solo en España hay cerca de dos millones de ecuatorianos. Imagínense. Y en muchos otros países de Europa hay muchísimo migrante que viene de Medio Oriente, del norte de África también, etc. Entonces, vamos a ver lo que le pasó a esta niña, porque se trata del caso de una niña. La niña recibió un trasplante, una cirugía que le salvó la vida. Y vamos a ver, sin embargo, lo que pasa. Vamos a ver cómo actúan las personas. Y a veces realmente ahí uno se da cuenta la ignorancia que existe en las personas, ¿no? Mucha atención al video. Aquí está. Listo. Aquí va. Sí, esto es griego. Ajá. Ya. Atención. Más es de observar y, bueno, leer el subtítulo que ya mismo aparece. Es muy cortito. Atención. Observen lo que hace esta familia. Atención. Esa es la niña que le salvaron la vida gracias a un trasplante. ¿Qué les parece lo que hace esta familia? ¿Qué les parece lo que hace esta familia? Lean el subtítulo. Dice, el doctor dijo que entren todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Lea en ese subtítulo ¿Quién era esa persona a la que tanto despreciaron en la sala de espera? Ese es todo el gran mensaje de este video es una cosa hermosa realmente los que hicieron este video. A ver, Ana Arellano, deme su opinión de este video. ¿Qué le opina? ¿Qué le parece? Uno siempre se encuentra con gente que es así ignorante juzga sin saber Fíjese cómo mal juzgaban en la sala de espera a esta persona porque era de otro color de piel tiene facciones como que de un migrante de Medio Oriente como que de un migrante del norte de África y enseguida esta familia como que se hacía al ladito como que con asco se alejaban y no querían estar ahí Jóvenes qué ridículas esas actitudes realmente y realmente ahí uno se peca de verdad por ignorancia al hacer semejantes barbaridades y total ¿Quién era esa persona? Nada más y nada menos el que le salvó la vida a la hija a la niña de esta familia porque él fue el donante de la médula para salvar la vida con jóvenes encontrar un donante de médula se refiere a la médula espinal la médula espinal que atraviesa la columna vertebral que en muchos casos en ciertas circunstancias de salud muy grave para salvar la vida de una persona tiene que ser el trasplante de débil pero encontrar un donante de médula es lo más difícil del mundo uno porque el donante después de la operación puede quedar inválido incluso y otra porque es muy difícil que haya compatibilidad genética entre la médula del donante y la médula del receptor entonces miren jóvenes este caso nos enseña que nunca tenemos que juzgar a las personas por sus apariencias y mucho menos ser discriminatorios y mucho menos ser racistas con estas personas y nosotros jóvenes a veces no solamente somos discriminatorios y racistas con estas personas a veces nosotros actuamos llevados de prejuicios por el puro y simple hecho de cómo está vestida la persona con este video final terminamos y luego hacemos la actividad brevemente ¿sí? atención observe las diferencias observen cómo está la niña y qué hace la gente la gente se considera la gente Gracias por ver el video. 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 ¿Qué opina usted? ¿Qué sucedió en este video? Que eso está muy mal para la sociedad. Ya que eso sí pasa mucho en los centros comerciales. Llevan niños o así personas y adultos que no tienen hogar y siempre los votan de una mala manera. Exacto. Y es verdad. El cambio tiene que comenzar por nosotros. No por otras personas más, sino por uno mismo y cambiar para que las personas se den cuenta. Pero igual si nosotros hacemos eso, igual las personas se van a aportar necias. Solamente unas cuentas van a querer cambiar y las otras se van a quedar ahí enfrascadas sin hacer nada. Correcto. ¿Qué? 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 ¿Qué deberíamos hacer para eliminar el racismo y la discriminación del mundo? ¿Qué? Profesor, disculpe, 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 disculpe. Yo no, 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 no hay nadie en sala de espera. Yo aquí tengo abierta la sala de espera. Ah, no, espérate, espérate. Sí, sí, es verdad, ahora sí, ya está. Ok. Giovanna Polo también está. Gracias, Valeria. Ya se están uniendo. Ya, para los jóvenes que se acaban de unir en este momento, están haciendo una actividad que vale 10 puntos. Tienen que escribirme en el chat de Zoom qué debemos hacer para terminar con el racismo y la discriminación. A ver, escriban en el chat de Zoom, vale 10 puntos. Yo lo leo y usted ya puede desconectarse porque ya tiene su nota. A ver, Doménica Díaz. Lo que podemos hacer es comenzar haciendo campañas contra el racismo y la discriminación para que las personas tomen conciencia de esta situación terrible. Muy bien, Doménica Díaz, listo. Ya tiene su nota. Puede retirarse de Zoom. Siguiente, Jennifer Morocho. Ser diferencias entre las personas para que vean su diferencia de pensar o hacer y respetar esa diferencia, ¿no? Muy bien, Jennifer Morocho. Ya tiene su nota. Puede retirarse de Zoom. Siguiente, Víctor Rodríguez. Dándoles consejos a esas personas que discriminan. Claro, ayudándoles a ser mejores también. Muy bien, Víctor Rodríguez. Puede retirarse de Zoom. Estaba participativo hoy, bro. Sí, muy bien. Así debe ser siempre. Ya, muy bien. Siguiente, Melina Gutiérrez. Primero que nada, y lo más cómodo, hacer campañas contra este tipo de ofensas. Segundo, enseñarle a los niños que todos somos iguales. La educación comienza desde casa. Excelente, Melina. Puede retirarse. Ya tiene su nota. Muy bien. Melina Gutiérrez. Siguiente, Ariel Intriago. Comenzar a ser más tolerantes. Correcto. Respetar a los demás como queremos que nos respeten. Hacer conciencia de lo que provocamos en otras personas a discriminarlas. Sí, muy bien. Debemos cambiar para eliminar el racismo y la discriminación. Muy bien, Ariel Intriago. Muy bien. Ya tiene su nota. Puede retirarse. Seguimos con Adrián Brunet. Hay que saberse comprender entre los seres humanos y respetar los derechos de todos. Correcto, Adrián. Muy bien. Listo. Puede retirarse. Seguimos con... Ay, acá Víctor Rodríguez también dice, todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Muy bien. Steven Plaza. Conocer a las personas y no juzgar por cómo se ven o cómo se visten. Porque la lengua castiga y esto le puede tocar pasar a algún familiar. Claro. Ajá. Muy bien. Y no le va a gustar, obviamente. Excelente, Steven Plaza. Muy bien. Puede retirarse de sumo, Steven Plaza. Muy bien. Ya tiene su nota. Siguiente, Daniel Flores. Que cada uno comience a tomar conciencia de lo que hace y piensa. Si te pones en los zapatos del otro, entenderás cómo ven el mundo las personas que son discriminadas. Y también debemos enseñar desde pequeño el respeto y la humildad para crear una sociedad de bien. Excelente, Daniel Flores. Muy bien. Puede retirarse, Daniel. Ya tiene su nota de participación. Muy bien. Seguimos, Fausto Lara. Hacer que las personas vean que nadie es menos que otro. Sin importar el color de piel y su problema que tiene. Muy bien, Fausto. Fausto Lara. Muy bien. Puede retirarse de Zoom. Listo. Siguiente, Daniel Chimbo. Lamentablemente la gente que discrimina nunca va a cambiar. Ya que es gente necia, gente cerrada, que no escucha a otras personas y piensan, solo ellos tienen la verdad absoluta. Aunque ahorita yo diera, dice, una solución ingeniosa, no serviría de nada ya que no escucharían y no harían caso. No harían caso. La violencia es la única opción. No es la mejor opción, pero sería la más efectiva con este tipo de gente. Bueno, en ese caso, Daniel, es su criterio, es respetable. Más bien, yo diría hacer manifestaciones fuertes sin necesidad de llegar a la violencia, pero presionar a las autoridades a que intervengan también y den soluciones a estos problemas. Pero en sí mismo, la violencia, como usted mismo lo dice, la gente racista será a lo mejor muy difícil que cambie. Sí podemos hacer algo con los niños, porque los niños se los puede educar, los jóvenes se los puede educar, pero ya la gente grande, adulta, ya árbol torcido no se enderece. Pero sí podemos hacer algo con los niños. Pero la violencia no tanto, porque siempre la violencia engendra más violencia. Sin embargo, pues su criterio es muy respetable. Muy bien. Daniel Chimbo, muy bien, puede retirarse. Mayhoe, debemos cambiar nuestra mente llena de prejuicios, correcto. Llena de prejuicios, a veces está la cabecita, ¿no? Ya sea con manifestaciones, alzando nuestra voz. Somos jóvenes, haciendo uso de las redes sociales. Este es un punto clave de Mayhoe y todos los compañeros. Usar las redes sociales, jóvenes, usen. Ustedes tienen un arma importante en sus manos para hacer el bien. Las redes sociales, publiquen mensajes que sean de respeto, mensajes que inviten a la tolerancia. Compartan, por ejemplo, estos videos que les mostré, miren, son muy bonitos para generar conciencia. Compártanlos en sus redes sociales. Es una forma muy buena de hacerlo. Migdi dice, comenzar a hablar con nuestros padres y hacer cadenas por televisión, por supuesto, y redes sociales. Ahí está, muy bien. Hacer que la gente entienda y comprenda lo que siente la gente cuando sufre racismo. Hacer ejercicios, actividades escolares. Más que todo con los niños para que crezcan, para que no crezcan con una idea absurda. Excelente, Migdi Pinar Gote. Muy bien. Excelente. Listo, Migdi. Tiene su calificación. Puede retirarse. Denisa Gurto. Hacer conciencia de todos a los ojos de Dios somos iguales, sin discriminación étnica, raza o religión. Muy bien. Excelente. Jóvenes, como ya es hora, si usted ya me escribió aquí en el chat, tranquilo, yo voy a seguir leyendo y usted ya puede retirarse, ¿sí? Retírense nomás de Zoom para que puedan unirse a la siguiente clase. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Yo voy a continuar leyendo sus mensajes aquí y voy a seguir anotando. Miguel Urrutia también. Cuídense, profe. Ya, chao, Daniel, cuídense. Kevin de la Cruz también. Desde pequeños, dice. Muy bien. Kevin de la Cruz. Aydin Zambrano. Deberíamos dejar de discriminar a las personas. Muy bien. Diana Baque. En especial, enseñar a aceptar las diferencias. Muy bien. Giovanna Polo. Hace la diferencia en la sociedad. Muy bien. Para que vean lo que están haciendo mal. Muy bien. Tenemos Dominic Niemes. Dándole educación a los niños. En realidad, hacerles entender dónde somos y cuándo somos. Muy bien, Dominic. Dominic Niemes. Muy bien. Muy bien. Muy bien.